¿Quieres saber si soy la fuente? ¿Acaso no me ven? ¡Otra mente! ¡Porque estás muerto! ¡Usted no es equivocada! ¡Soy con el traje! ¡Pero me muerto! ¡Sale! ¡Si tú me quisieras quedarte en la fuente! ¿Cómo se podría? Creo que se puede infectar. ¡No me está, mi amor! ¡No me volvéis! ¡No me está, mi amor! ¿Y ahora? No me hacía imposible. ¿Por qué? ¿La esperaba ser inmortal? No, pero para encontrarla, venga a terminarla y después morir. ¡Busca a mi mujer! ¡Otra vez con ese encuentro! A ver, me dice una cosa, hijo. ¿Vos no serás tan tonto? Decime que te dejaste venir por... Nada puede hacernos más felices, que hayan venido porque nos extrañaba mucho, ¿no? Sí. 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 ¿Seguro? Seguro. ¿Por qué me estás esperando? No, no es mi vida. ¿Seguro vos? Seguro. ¿Eso es que te ruego, mi amado? No que me ames, sino que me digas que amo. ¡Buscale! Bueno, la única manera de seguir vivo acá, es el agua. ¡Buscale! No, no, no... No, 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 no... ¡Gracias!